En 2018 nacía Aprendemos Juntos, el proyecto de educación de BBVA para crear oportunidades. Es que la educación es el gran nivelador social. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Cinco años después, siete millones de suscriptores siguen nuestros contenidos en las redes sociales y nuestros vídeos acumulan más de 1.800 millones de visualizaciones. Durante este tiempo, algunas de las mentes más brillantes han compartido sus conocimientos y experiencias de vida, conectando con las personas como no se había visto antes. Lo más importante lo sabéis solo vosotros. ¿Y qué es lo más importante? Lo que cada cosa tiene aquí dentro, aquí dentro y aquí dentro. Esto es vuestra vida, son vuestros sueños. Si estáis seguros de algo, hacedlo. Este programa me ha despertado algo que se está despertando, yo creo, un poco en la sociedad. Contenidos útiles e inspiradores que nos animan a luchar por una sociedad más inclusiva y respetuosa con el planeta y que cuentan con el reconocimiento de Naciones Unidas por su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que pararnos y pensar lo importante que es precisamente la diversidad. A la luz de la paleontología y del estudio del ADN, conceptos como el racismo se mueren. Sí me gustaría que me acompañaseis en un viaje emocional, un viaje a la naturaleza más bella y salvaje, porque creo que solo si la conocéis verdaderamente podréis amarla y solo amándola podremos protegerla como se merece. En el Día Mundial del Medio Ambiente nace Aprendemos Juntos 2030, una nueva etapa en la que reforzamos y ampliamos nuestro compromiso con las personas y el planeta. No pensamos en cómo nuestras decisiones afectarán a las generaciones futuras. Y estoy convencida de que solo podemos alcanzar nuestro potencial humano cuando la cabeza y el corazón están en armonía. Aprendemos Juntos 2030, una iniciativa de BBVA para un futuro más verde e inclusivo.